Hoy me desperté con una noticia que no puedo creer. A mi amiga Julieta Grajales se le negó su participación en Survivor de TV Azteca por sus preferencias sexuales. Así como lo oye. En el 2021, en la señal... pasó esto. Yo me pregunto, ¿cuál señal con valor? Porque pues bueno, les voy a recordar un poquito si no saben cuáles son los valores, porque al parecer pues como que no. Tenemos respeto, tolerancia, amor, equidad, libertad. Todo esto lo tiene mi amiga Julieta. Pero pues, por lo visto este canal, ¿no? Me parece inconcebible que en el 2021 se le niegue a alguien el trabajo por su orientación sexual. Pésimo señal con valor. ¿Esos son los valores que nos están enseñando? Ahí se las veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!